Radio dicen, antes a Nico Cabral que a mi madre, les presto un libro, soy un mentiroso, ¿me crees? y demás. Siguen habiendo operaciones de distintos diales de radio, como ves, y lo curioso es que están hablando de un libro que tenían que ver las Madres de Plaza de Mayo, y de una operación donde ellos protegieron a genocidas. Y quieren hacer de cuenta, las partes, que la intención de proteger a genocidas ha sido mía. Yo hace años que estoy gritando, y de hecho, la otra vez le tiré de la lengua a alguien, y quedó claro que los mismos partidos políticos eran los que generaban el encubrimiento. Está publicado, amigos. Esa es otra evidencia más que sumamos a las muchas mentiras organizadas que hay en mi contra. Entonces, continuemos, continuemos. Otra radio más que demuestra que es ella, partícipe de un accionar, y no tiene arbitrio jurídico sobre el tema. Esta radio no tiene absolutamente ningún personaje que trabaje en Derechos Humanos, la que estoy citando ahora, la que dijo lo de Nico Cabral. Todo lo contrario, de hecho. Así que, mirá hasta qué punto se llega a difundir una contradicción ideológica que radios como esta, que cito y que no me acuerdo, no sé cómo se llama esta radio, y otras radios como FM Palermo, declarada defensora en su momento de la sociedad rural, y otras radios más, y así sucesivamente, declarados defensores muchos de los medios de cantidad de represores, varios de los medios han sido declarados, a tal punto han sido declarados defensores de varios represores, que hasta algunos han hecho sociedades económicas con socios económicos de los hijos de represores. Más claro, imposible. Y estos son los que van a juzgar si yo estoy a favor o en contra de los derechos humanos. O sea, los tipos que vulneraron todos los derechos humanos van a ser los que van a opinar si estoy a favor o en contra de los derechos humanos. Y ese poder se lo dan los sectores que dicen representar a los derechos humanos. Bueno, si eso no les da un mapa de cuán dramática es la situación política de mi país, difícilmente encuentren otro ejemplo más claro.